¿Una buena iniciativa que tuvo de la subasta a los guantes? Bueno, feliz, muy satisfecho porque creo que las cosas salieron bastante bien. La iniciativa que tuvimos con los guantes, al final pudimos recaudar un millón de colones, que fue la empresa Clearview Business que nos aportó ese millón y uno siempre feliz de poder entregarlo al hospital para que pueda seguir su proyecto. Doctor, ¿lo que significa para la unidad de trauma que usted represente para el hospital de niños en este proyecto del hospital móvil? Claro, es un aporte muy importante porque desde la donación más pequeña que nos han llegado señores a darnos 100 colones hasta donaciones más grandes, iniciativas como la de Keylor y mucho aporte de mucha gente, mucha empresa que nos han ayudado y han creído en este proyecto, es muy importante para llevarlo adelante. Es un proyecto para nuestra niñez y para la prevención. Cuando estén desemparados o más lo necesiten esos niños, ahí vamos a estar para ayudarles.